Aline Hernández, pues sí, es quien está aparentemente detrás de la demanda contra Gloria Trevi en Los Ángeles, California. Es una sorpresa, es una sorpresa que... A ver, ¿tú me la podrías explicar? ¿Cuál sorpresa? ¿Por qué? Si durante 25 años... Por cómo la defienden el libro... Aline Hernández la defiende. Le han revivido... Ayer precisamente estaba viendo un video que revivieron de Aline en Cristina Saralegui. Sí. Donde Cristina le pregunta directamente, ¿tú crees que Gloria fue víctima o fue victimaria? Entonces ella dice, no, yo creo que Gloria fue víctima. Porque llegó muy chiquita y da sus razones. Entonces, ¿ahora por qué la está demandando? Eso es lo que a mí me brinca mucho. ¿En qué momento? Entiendo que hay cambios, pero ella ya cuando denunció a Sergio públicamente, ya era una mujer, ya era un adulto, ¿no? Pero ya tenía una conciencia y tenía conciencia de lo que Sergio le había hecho. Sí. Entonces, si tenía conciencia de lo que le había hecho Sergio, ¿por qué en ese momento, por qué según no tendría conciencia de Gloria? Es que sigo pensando que Gloria, al final de cuentas, es una marca que a ellos les funciona. Porque pues realmente si ahorita te dicen, demandaron otra vez a Sergio Andrade, no sería este escándalo. Alcáncenlo, encuéntrenlo, diríos. Ajá, agárrenlo. A ver dónde lo vayan. Exacto. Pero, oh, están demandando a Gloria Trevi. Entonces, ah, Gloria, la triunfadora. Acaba de regresar a México. Estuvo ayer en un concierto en el Palenque de León, Guanajuato. Abarrotado el Palenque, que por cierto estuvieron las perdidas con ella. Y estuvo abarrotado el show y ahí Armando Gómez, su marido, publicó una historia en Instagram diciendo, ahí te va, esto es pa' ti. Pa' ti. Ok, porque hasta los separó. Pa' ti. Para que no estén alineados. Aline con mayúscula A2. A2. Exactamente. Lo que está diciendo y lo que decía en ese mensaje es de que la gente sigue amando a Gloria y que ahí están con ella. En el concierto que dio en Aguascalientes un día anterior, la gente le gritaba, no estás sola, no estás sola, le gritaban a Gloria. Y lo que sí es que aquí ha habido un cambio, fíjate, en lo de Gloria, porque Armando Gómez ya no viajaba con ella en cuestiones de negocios. Ella hacía las giras sola. Se sabe que en algún momento, hace algunos años, unos tres, cuatro años, tuvieron una crisis matrimonial y decidieron como separar un poquito sus caminos en ese sentido. Él seguía haciéndose el cargo en la compañía, pero ya no al lado ahí, ¿no? Ahora, a raíz de esta situación, Armando vuelve a viajar con Gloria. Armando está al lado de Gloria, yo creo que cuidándola, protegiéndola. Viene en fecha hoy, si no me equivoco, es Ciudad de México. Hoy está en el Auditorio Nacional con un lleno total. Ya no hay boletos para ver a Gloria Trevi. Abrieron una fecha para el 3 de marzo, precisamente porque agotó esta. Y si no me equivoco, lleva como 10 auditorios de esta gira. Es impresionante lo que a nivel profesional sigue logrando Gloria Trevi. Y seguirá logrando por lo visto. Están por anunciar gira por toda América. Va a estar en Chile, va a estar en Colombia, va a estar en Perú, va a estar en Guatemala, va a estar en todos lados. Viene una gira internacional.